Vamos ahora a tratar de dibujar un camino que estamos desarrollando Por ejemplo, ya habíamos visto que teníamos en la parte de traslación las siguientes relaciones La velocidad es igual a la variación, a la derivada del camino en el tiempo O la variación del camino en el tiempo Y la aceleración es igual a la variación de la velocidad en el tiempo O derivada de la velocidad O la segunda derivada del camino en el tiempo Ahora, lo que al final queremos es siempre llegar a un S de T A una función de la posición en el tiempo ¿Qué pasaría si ahora, por ejemplo, nosotros estudiamos algunos casos? Que de hecho podemos aquí encontrar En la Tierra, por ejemplo, un cuerpo que cae lo hace con una aceleración constante Así que, por ejemplo, podríamos escribir un caso En que la aceleración es igual a G O sea, 9,8 metros partido por segundo al cuadrado La pregunta es, ¿qué es lo que es el S en ese caso? Lo que tenemos es que la segunda derivada del S en el tiempo Es igual a G, que es una constante conocida Y estamos llegando nuevamente a lo que habíamos visto para las derivadas Habíamos dicho, ok, para que una función derivada dos veces me dé una constante Lo que yo debo tener es un T al cuadrado Lo podemos hacer también por pasos Que nos va a simplificar un poco más Podemos describir el primer paso Y decir, ok, la variación de la velocidad en el tiempo es una constante Si eso es el caso, nosotros automáticamente sabemos que podemos escribir la velocidad como Una velocidad, que vamos a llamar de 0 Más un G por T Si yo derivo esto, este se me va a ir Se me va a desaparecer Y este va a morir el T Me va a quedar puro el G Y estoy satisfaciendo eso ¿Y por qué le puse velocidad sub 0? Porque si yo elijo el tiempo igual a 0 Entonces este va a desaparecer Y B0 es mi velocidad inicial Esto sería mi velocidad inicial O sea, cuando el tiempo es 0 Y si ahora aplico esto a esta ecuación de acá Yo puedo ahora analizar lo siguiente Yo puedo decir, ok, lo que ustedes están viendo es que el de S a de T Que es la velocidad, es igual al B0 más G de T ¿Qué cosa derivada me va a dar esto? Primero que todo, el S va a ser igual a una constante Aquella que derivando desaparece Más, voy a tener este B0 ¿Cómo llego a algo que derivado me da B0? Significa que había algo multiplicado por el B0 T O sea, B0 por T Si esto lo derivo yo en el tiempo Me queda puro B0 Y llego acá al famoso término Que al derivarlo, para que me quede lineal Tiene que haber sido originalmente cuadrático Y para que el 2 al derivar No me quede acá dando vuelta Tengo que tenerlo un medio O sea, llego a un medio G de cuadrado Y esta es la expresión del camino Si es que yo tengo una aceleración constante Esta es la posición inicial Esto es la velocidad inicial Lo mismo que teníamos acá Y esto es mi aceleración gravitacional Que tenía antes Estas dos curvas Yo las puedo representar Las puedo analizar Pero hay un caso que interesa más Que es ver qué es lo que pasa Por ejemplo, si yo tiro un objeto Que está justamente en la situación de caída libre De que yo tengo una aceleración constante hacia abajo En ese caso, la aceleración es menos G O sea, yo estoy yendo hacia abajo La posición en X No depende de la aceleración La posición en X Es sencillamente para aceleración 0 Si ustedes lo quieren Yo puedo poner acá Supongamos que este es mi eje Z Este es mi eje X Si yo hago eso El A de Z O sea, la aceleración en esta dirección es menos G Pero la aceleración en X es 0 No tengo aceleración en esta dirección Así que yo en esta dirección Si escribo esta ecuación De hecho voy a usar ahora el X Para justamente diagramar lo que es X Va a ser una función Que no va a tener ninguna aceleración Así que solamente va a ser este término de acá Va a ser el B0 O BX0 Si ustedes quieren Por el tiempo En cambio en esta dirección de acá Yo lo que voy a obtener Es que el Z de T Va a ser la posición inicial Que la voy a suponer Por ejemplo en 0 Supuse que siempre estoy comenzando en 0 Va a ser igual al B0 de Z Por T Y aquí voy a tener menos Porque estoy considerando De que hacia abajo En la aceleración gravitacional Un medio G T cuadrado Si hago eso Tengo una forma de escribir Los puntos en el plano X, Z Que va a ser Que está parametrizada En función del tiempo Acá este avanza Sencillamente en forma pareja Mientras más aumente el tiempo Más voy a aumentar en X En cambio en el T Inicialmente Cuando T es muy pequeño Este término lo puedo olvidar Y me quedo puro con este O sea comienza inicialmente así A medida que va subiendo el tiempo Este término es menos importante que este Y al final Va perdiendo Hasta que se invierte Y tarde o temprano Llega a la situación Que esto es 0 Y que yo estoy impactando de nuevo Esta es la típica parábola Que yo tengo Cuando lanzo un objeto Avanza con la velocidad inicial Con que lo lancé Y sube con la velocidad inicial Que lo lancé hacia arriba Sin embargo la gravedad Va a revertir eso Y tarde o temprano Va a terminar cayendo De hecho con la misma velocidad Que estaba cayendo Subiendo inicialmente Así que esta es la parábola Para el lanzamiento Y lo mismo Aplica para lo que es la rotación Porque estas ecuaciones Yo también las podría escribir En vez de haber escrito el A Yo podría haber escrito alfa En vez de haber escrito el S Podría haber escrito teta Y yo podría obtener exactamente Las mismas Aquí omega Es igual a omega 0 Más alfa t Y acá el teta Es igual a un teta 0 inicial Más omega 0 t Más un medio de la aceleración angular Por el t al cuadrado O sea Aquí estoy comenzando ahora A describir El camino que realiza un cuerpo Pero para ello Tuve que asumir Que lo que era la aceleración Y aquí la asumí como constante Lo cual no es necesariamente así Así que lo que ahora tenemos que entender Es que lo que define Cuál es la aceleración Porque si yo tengo la aceleración Es trivial Yo puedo siempre calcular Lo que es el comportamiento Pero lo que yo necesito Es la aceleración Si la aceleración está dada No es problema calcular El camino Que va a desarrollar el cuerpo